hola buenas noches a todos como están chicos me demore un poco me pase bastante así que los que están despiertos por algo se llama trasnoche de o de chile así que les doy la bienvenida a quien se esté conectando en este momento tuvimos pequeños problemas técnicos se puede decir para poder transmitir hoy día cierto muchachos estamos estamos en una actividad en terreno estamos directamente mirando el cielo estamos en una en una de las actividades que a mí me gusta un lugar increíble acá en casa blanca en el sector de lagunillas junto a andrés y mauricio cierto mauricio mauricio sí nos estamos en este momento estamos acompañando estamos divisando cómo se aproxima júpiter saliendo desde la cordillera acompañado de saturno estábamos haciendo unas astro fotografías con mis amigos acá estábamos bastante entretenidos pero teníamos problemas de conexión así que al pasar la hora ya pudimos conectarnos ya ya es hora de que comience el trasnoche de chile quizá no van a ver muchos conectados ya están comenzando a conectar mis queridos amigos hola héctor cómo estás espero que se escuche bien estamos con música de fondo buena luminosidad tenemos atrás un telescopio bastante potente que estábamos sacando estamos viendo sacando algunas fotografías bastante interesante acá hace mucho frío estamos estoy con un gorro y chaqueta bien abrigado porque el clima no da pie no estamos reuniendo en esta oportunidad para que podamos ya comenzar a conversar temas y lo que nos convoca en esta situación teníamos pensado hacer otra temática poder hablar sobre algo paranormal algo sobre lo que es ufología pero nosotros vamos a hablar sobre un ámbito bastante controversial como siempre digo en mis audios de los podcast conspiración a todos ustedes les suena conspiración temas en las cuales muchas veces el gobierno nos oculta información y a la vez también nos trae mucho daño para todos banderas falsas también cosas que nos oculta el gobierno como dije anteriormente pero vamos a esperar que se pueda unir más gente de esta transmisión para que ya comencemos a desgranar esta esta situación los que nos reúne al día de hoy como dije anteriormente hace mucho frío de verdad no sé cuántos grados de temperatura habrá unos 10 grados menos inclusive inclusive se ve el vapor como sale pero estamos en terreno algo que nos gusta mucho nosotros sobre todo a mí como observador de estrés de chile capitán terreno 100% terreno observando las estrellas viendo si podemos captar algo la nubosidad no acompaña acá cerca de la costa pero no se ha visto nada extraño así que no les puedo comentar que hemos visto si hemos sacado bastante astrofotografías que los voy a las voy a compartir con ustedes unas muy notables no pensé que las podía sacar en un lugar así así que las voy a compartir con ustedes así que vamos a esperar que más gente se pueda unir para que nosotros comencemos ya comencemos a hablar sobre la temática que es la conspiración hablemos de conspiración hablemos de lo que nos ocultan ciertas entidades gobiernos mundiales unificados nos quieren nos quieren dominar de una manera como un borrego nos han ocultado la verdad nos han ocultado información nos tienen realmente sumisos lo que está pasando al día de hoy año 2020 el coronavirus el famoso coronavirus es creación del hombre creación de algunas élites que nos quieren dominar quieren bajar la cantidad de población para mantener un orden un orden mundial unificado quizás me vayan a bloquear quizás me vayan a bloquear el facebook pero vamos a hablar sobre esta temática si realmente acontecerá el día de hoy saludamos a mi querido PJ Pablito Cabrera que se une en este momento a la transmisión saludo amigo Rodrigo Bravo también que se está uniendo a esta transmisión que es una transmisión bastante especial estamos al aire libre en un lugar olvidado por la civilización pero estamos acá en un lugar bastante acogedor bastante frío así que si me disculpan si me llego a desaparecer la transmisión va a ser porque voy a buscar un café porque realmente hace mucho frío y si llego a prender algún cigarro también les pido disculpas porque hace frío a todos los que se están uniendo a todos los que están en este momento ya acá en la transmisión del trasnoche de Chile como les dije anteriormente vamos a esperar un momentito ya es bastante tarde son las un cuarto para la una en la madrugada yo creo que va a haber pocos los que se están conectando pero yo creo que es un momento propicio sobre todo para quienes están en casa ya en este proceso de cuarentena es un momento propicio para que comencemos a conversar comencemos a divulgar temas y por supuesto saludar a quienes se están uniendo Carmen Chamena como está amiga amiga mía gracias por conectarte les pido disculpas por la hora teníamos muchos problemas de conectividad y esperamos que pasara la hora para tener más conectividad valga la redundancia porque después de las 12 de la noche no sé lo que pasa hay más internet y podemos transmitir por ahí andan mis amigos Andrés y Mauricio que nos están acompañando en este momento son aficionados a la astronomía y atrás de mi espalda tenemos un gran telescopio que hemos podido utilizar para sacar algunas fotografías bastante interesantes abro la pregunta ya que hice mucho tenten pie hice mucha introducción le doy el pie a todos ustedes a los que están unidos en este momento que es para ustedes el tema de la conspiración es de verdad es una invención de nosotros es un material para que los investigadores revistas sitios de internet lo utilicen para poder acaparar más seguidores poder causar miedo vender más revistas aumentar sus likes y también poder aumentar sus seguidores abro la pregunta que opinan ustedes que piensan sobre el tema de la conspiración es un tema bastante interesante a mí no me gusta mucho hablar de ese tema pero ya que da la posibilidad y lo que está pasando el día de hoy en base a lo que es la cuarentena el coronavirus y todo lo demás da a pie para que nosotros podamos hablar o sea tú me estás diciendo que es una metodología en la cual las mismas personas que nosotros seguimos las mismas personas que nos informan día a día en las redes sociales tienen la razón tremendo tema dice carmenza saludos marcelo con por dos que se está uniendo en este momento a la transmisión de el trasnoche de chile ahora sí que trasnoche pues amigos míos ya no es la noche de chile es el trasnoche de chile ya es tarde hace sueño hace mucho frío pero es un gusto por fin se cumplió lo que yo quería poder transmitir en vivo en un lugar donde la civilización no llega llega casas muy esporádicas campo total en el sector de lagunillas en casa blanca quinta región de chile así que si hay alguien de la quinta región que nos manda un saludo grande y como dice carmenza claro es un tema bastante grande es un gran tema porque dentro de los anales de la historia el tema de la conspiración nos nos ha conllevado a pensar si realmente en el mundo que nosotros vivimos es una matrix realmente es una matrix en la cual estamos inmersos en un sueño de libertad sueño de libertad sueño de libre albedrío sueños de que estamos en un mundo en la cual nosotros podemos hacer lo que queramos que tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes que tenemos la libertad de la información internet la deep web seremos libres de eso o realmente estamos manipulados comenzamos amigos míos comenzamos el viaje del trasnocheado de chile comenzamos el viaje de la conspiración martín blumel villagra saludos papá perrito papurri papá cómo está bienvenido y como yo le dije al principio de la transmisión les pido permiso yo voy a prender un cigarro porque el frío lo amerita la hora de la noche lo amerita y yo en esta en esta oportunidad no me quiero dejar de llevar por la conspiración quiero tomar la libertad el libre albedrío de lo que estoy transmitiendo y no se extrañen si me llegan a bloquear por los temas que vaya a hablar ya me bloquearon una vez por hablar sobre conspiración sobre los temas así que quizás me vayan a mañana quizás no vean no vean la página de chile que me vayan a bloquear o a mí en particular a mi usuario pero vamos a hablar de ese tema el día de hoy aquí tengo un mensaje que nos está enviando nuestro hoy no lo puedo abrir pero ya comenzamos se dan cuenta ya Carmencha Mena nos dice que justo estaba viendo un documental sobre David Crowell él hizo un documental que se llama Gray State sobre un estado policial y finalmente dijeron que había matado a su familia y un documental ah y su documental no vio la luz también es un tema bastante interesante Carmencha el asunto de poder entregar información y en la cual algunas entidades bloquean o impiden que esas temáticas salgan aquí yo voy a tocar solamente algunos temas de conspiración a ver ¿quién está atrás de mí? Mauricio Andrés Andrés venga para acá venga para acá comparte con nosotros aquí nosotros somos partícipes siempre salude acá a mis amigos de ODE Chile estamos transmitiendo en vivo les presento a nuestro amigo Andrés Villa quien me invitó a esta enorme velada y es bueno tener debate y tener también el punto de vista distinto a la temática porque nosotros vamos a hablar sobre lo que es la conspiración aquí vamos a tener una respuesta como ustedes quienes nos están viendo Andrés ya que estás acá acompañándome voy a sacar un poco el micrófono espero que no suene mucho amigo mío para ti que es lo que es la conspiración y que ejemplo me puedes dar de una conspiración bueno antes que todo buenas noches a la gente que está acompañándonos bueno la conspiración por lógica se entiende cuando uno o más personas digamos planifican o dirían una estrategia para con un fin específico ya sea para engañar a alguien o para implantar alguna idea o para establecer algún dogma o alguna doctrina entre muchas cosas digamos esto no es solamente en esto hay conspiración a todo nivel desde gubernamentales hasta no sé pues políticas comerciales en fin ejemplo de una conspiración algo muy básico y muy nacional la colusión es un tipo de conspiración por donde se juntan varios tipos dicen vamos a no sé pues a normar los precios y estoy hablando de algo muy ternal pero es un ejemplo muy comprensible digamos para cualquier persona es una conspiración digamos desde la base de lo más básico de ahí partimos para arriba exactamente mira es bueno que Andrés me acompañe en este momento espero que no esté tan incómodo pero lo que tú hablas bien el asunto de la conspiración es una temática bastante interesante pero también muy no muy bloqueada sino que muy oculta se puede decir que la conspiración es muy hermética porque quien habla de esas temáticas o es muy famoso o es muy bloqueado correcto tú alguna vez has oído hablar sobre la conspiración de la luna sí ya todos hablan que el hombre nunca llegó a la luna que en realidad fue una exposición cinematográfica efectuado por el gobierno estadounidense por la USAF, la fuerza de Estados Unidos correcto y también la CIA que también estuvo inmerso en la cual quisieron creer al mundo que el hombre llegó a la luna claro pero si nosotros vamos más allá hablemos de la conspiración que hay detrás de los proyectos o de los proyectos valga la redundancia de los cosmonautas de los programas espaciales soviéticos ahí yo creo que ya comenzamos a hablar sobre conspiración aeronáutica aeroespacial nosotros en temas anteriores en otros podcasts estuvimos hablando sobre mucho tiempo atrás estamos hablando del año pasado creo que fue que hice ese podcast sobre las misiones espaciales de la luna soviética de Estados Unidos ¿ustedes creerían que Estados Unidos conspiró para que la unión soviética no llegara a la luna? ¿sabías eso? claro dentro de la conspiración de la luna digamos es una de las teorías que se conversan que en el fondo conspiró ¿por qué? porque como vieron que los soviéticos ya estaban entrando ya al tema del espacio de una manera potente ¿cómo lo desestabilizaban a ellos? como potencia y en el fondo el hecho de que llegasen primero los yanquis a la luna en el fondo cortaron la carrera especial de Rusia porque Rusia en el fondo se dice que ellos invirtieron mucho dinero y no lograron nada más allá de poner algún par de comunas en el espacio en esa época estamos hablando de algunos satélites pero no pudieron digamos completar la meta que era llegar a la luna entonces en este sentido los Estados Unidos fueron los primeros en llegar y toda la propaganda que venía detrás de ellos además porque no era solamente como que ellos llegaron ellos tenían una propaganda un cuento armado ahí digamos de publicidad enorme entonces los rusos no tenían eso en el fondo lo que se conversa digamos es que fue una propaganda para desestabilizar en el tiempo a Rusia con el tema de la guerra fría y todo este cuento que hay por medio exactamente ahora también hay que tomar el tema porque bien tú lo dices utilizaron para desestabilizar la Unión Soviética ¿por qué? si nosotros hablamos de tecnologías la Unión Soviética en sí es muy básica es muy arcaica dentro de lo que es el tema aeronáutico y también aeroespacial porque ellos y yo lo vi en vivo cuando armaban los aviones los aviones Sukhoi aquí en Chile a punta de de remache y combo o sea para ello la tecnología es durabilidad como los antiguos vehículos que utilizaban Ford en Estados Unidos que eran muy duraderos y la Chevrolet también pero si nosotros hablamos de conspiración de que Estados Unidos conspiró para que la Unión Soviética no pudiese lograr su objetivo de llegar a la Luna primero que nada hay que ir a la base Yuri Gagarin fue el primer hombre en poder salir al espacio el cosmonauta Yuri Gagarin tenemos el Sputnik 1 que fue el primer el Sputnik valga la ronda que fue el primer satélite artificial en salir en órbita Laika el primer animal en poder orbitar animal hablemos de perrito Teresa Terescova que fue la primera cosmonauta mujer en circunnavegar la Tierra el Soyuz Soyuz 1 que fue la primera estación internacional que pudo circunnavegar en una estación hablemos de una estación espacial y también tenemos las misiones Luna que son las ondas que envió la Unión Soviética a la Luna para poder investigar y cartografiar en sí la Luna que fueron los primeros en llegar pero aquí ya que me están tomando atención ustedes me creerían y también lo que nos están escuchando en este momento que Estados Unidos utilizó mano negra y me refiero a mano negra utilización de malas prácticas o conspirar para que sus contrincantes en la guerra fría que la Unión Soviética no pudieran conseguir el logro más grande que llegara la Luna aquí todos me dirían ¿cómo? es probable pero no sabemos cómo ¿sabes cómo? ¿cómo? el padre de los del programa espacial soviético no me recuerdo el nombre en este momento que fue el que fue obligado obligado por el líder de la Unión Soviética en aquel tiempo para poder generar los proyectos soviéticos fue uno de los más grandes en poder conseguir objetivos para el país ya los nombré anteriormente inclusive la Unión Soviética su poderío armamentista es arcaico pero efectivo pero al momento en el año 69 llegó el hombre de la Luna de verdad que mi mente en el frío ya me está afectando el año 69 en julio tenían antes de julio tenían preparado los soviéticos para poder llegar a la Luna ya tenían planificado tenían los cohetes planificados todos listos pero el padre del programa soviético enfermó tenía un problema en la mano lo iban a operar a tener una pequeña incisión y me van a creer que falleció misteriosamente por ende el programa soviético que yo cojo mano negra pues de hecho los americanos no habrían podido llegar a la Luna si no hubiesen tenido ingeniería alemana que venía de Von Braun ¿te acuerdas? ah la tecnología de Von Braun si tiene razón el desarrollo de los cohetes claro el desarrollo de los cohetes ahí tenemos a Mauricio que se está uniendo en este momento está llegando todo el equipo un poco abrigado claro tienes razón sobre todo la recuperación de ingeniería alemana todo lo que eran ingenieros que fueron uno de los más grandes que crearon el primer cohete intercontinental que fue el B2 pero al caer porque esto va todo de la mano al caer este padre del sistema aeroespacial soviético vino la explosión del cosmódromo ruso soviético la prueba del cohete cuando iba a ir a la Luna misteriosamente ¿y qué pasó después? muchas coincidencias muchas coincidencias y después los Estados Unidos pudieron lograr despegar el Apolo 11 que fue la primera misión tripulada en poder llegar a la Luna conseguir esos 452 mil kilómetros de vía y Gagarin o sea Gagarin nada que ver Aldin Buzz y Collins pudieron conseguir ese gran hito para para los humanos en este caso para los Estados Unidos pero ustedes me dicen ya llegó Estados Unidos a la Luna pero ¿dónde está el tema de la conspiración? ¿cierto? ya Estados Unidos pudo conseguir la publicidad necesaria para poder potenciarse como la entidad dominante dentro del ámbito aeroespacial porque esa fue la guerra fría poder conseguir quien tenía mejor armamento la creación de la bomba atómica etcétera ¿qué se pudo conseguir mejores apoyos financieros de otros países? exactamente ¿y qué es lo que pasó? así misteriosamente Estados Unidos le dijo a la Unión Soviética pobrecito ¿lo que les pasó? ¿qué pena? les prestamos ayuda los queremos ayudar financieramente ¿y qué es lo que hizo Estados Unidos? con eso pudo participar en la creación impuesta en órbita adivinen de qué estación espacial la Mir extraño ¿no? es el tema del ámbito aeroespacial la conspiración que hay Estados Unidos que pudo hacer en esa situación ahora la otra conspiración bastante grande es el famoso Hangar 18 Área 51 1947 Nevada Nuevo México ¿les suena esa fecha? ¿1946? sí ¿Roswell? Roswell ¿les suena a ustedes queridos amigos que nos están escuchando? la conspiración de la recuperación de esos supuestos cuerpos de Nuevo México Roswell el famoso fiasco de la Fuerza Aérea que hablan algunos el famoso la famosa recuperación y también experimentación con seres de otro planeta o de otro mundo o de otro plano en la cual se hizo famoso Bob Lazar en el sector en el sector 6 con retroingeniería y el trabajo de Nitinol ahí tenemos otra conspiración ¿por qué les hago mención? yo siempre en mis audios siempre les he tocado la siguiente temática que nosotros estamos viviendo 40 años atrasados a la tecnología que nosotros tenemos actualmente estamos hablando que son 40 años por eso quizás podemos ver aeronaves extrañas en el cielo muchas partes en el mundo sobre todo en la base aérea de Patterson en Estados Unidos han podido detectar o ver algunas aeronaves extrañas en forma de triángulos en forma de discoideales que tienen movimientos extraños que desafían la lógica de la física movimientos repentinos viajes a mayor velocidad la semana pasada hablamos sobre el transborrador X-47 ¿le suena? o X-67 no me acuerdo no muy bien X-67 ¿le suena? amigos míos ¿a ustedes le suena? me suena X-15 no el X-67 si no me equivoco si hay alguien que me corrobore el nombre no me recuerda en este momento la semana pasada es un transborrador experimental no tripulado que tiene la fuerza de los Estados Unidos que suborbitó dos años y que aterrizó hace el año pasado y lo recibieron personas con trajes antirradiación y antibacteriano ¿a qué se deberá eso? entonces todo ese marco de las grandes potencias por eso que yo hablo de o quiero hablar en este caso de conspiración pueden tomar asiento en mi living gracias muy amable se están colocando cómodos y están participando de esta transmisión en vivo no pensaban que yo hablaba tanto ¿cierto? no para nada para nada se nos apagó la luz va a volver la luz para que nos puedan ver voy a prender mi láser para que me puedan ver tenemos una luz de emergencia tenemos una luz de emergencia se nos fue la batería ahí ya volvimos con la luz yo quise tocar todos esos temas de conspiración porque conspiración en base a lo que Estados Unidos ha querido conseguir en el mundo tenemos el viaje de la luna que yo le dije anteriormente que supuestamente fue falso hay algunas muestras que hablan que fue todo un hecho cinematográfico algunos pueden corroborar y me pueden decir claramente que Estados Unidos originó todo esto como tú bien decías Andrés como medio publicitario para poder socavar y empobrecer a la Unión Soviética esa es la conspiración número uno que nunca se llegó a la luna conspiración número dos que sí se llegó pero con mano negra como le dije anteriormente y la conspiración número tres habla que Estados Unidos sí llegó a la luna pero el objetivo no era ganar a la Unión Soviética o sea sí ganar a la Unión Soviética pero para qué para recuperar ahí entramos en un ámbito totalmente distinto porque tenemos las misiones Apolo perdidas ¿qué les recuerdan? se nos fue de nuevo la luz está la batería está guardiando parece que la batería es la que estamos ya vamos a colocar un poco un toque de misterio me perdí ah el asunto de las misiones perdidas de los Apolos 18, 19, 20 la otra conspiración que se habla sobre las misiones Apolo o las misiones de llegar a la luna fue la recuperación de algún objeto o alguna entidad o poder descubrir qué hay realmente en la luna qué es lo que hay algunas personas dicen que hay bases bases civilizaciones que fueron encontradas inclusive está la transmisión que eh Armstrong parece que está no un un radiooperador aficionado esos minutos perdidos que tuvo la NASA con los tripulantes lo captaron en en Australia y hablaban que habían encontrado algo totalmente extraño esa es la tercera conspiración que habla sobre la luna y la cuarta que realmente la luna es un satélite artificial pero metálico metálico sí metálico Estados Unidos siempre ha tratado de ir a la vanguardia con el tema espacial de hecho ahora las declaraciones de Trump que quería en cierta forma él posesionarse y apropiarse del uso de la luna y de todos los elementos del espacio digamos sean asteroides tú sabes que los asteroides contienen muchos minerales entonces están pensando en la explotación espacial en términos de minerales mira hay varios temas que se me quedó pegado disculpe se me habían quedado pegado los mensajes y nos estaban escribiendo nuestros amigos que están conectados nos dice de partida la tecnología que tenemos en los años que teníamos de los años 70 nos guían en lo que debemos consumir como debemos pensar algunos dicen como mínimo nos dicen algunos Daniel Cariño nos dice la última conspiración fuerte interesante de hablar es sobre cabal y el caso Pisagate Kennedy hijo de lo que habló en su tiempo y luego murió hoy destapó la olla y hay personaje en custodia Carmen te dice así es es toda la razón está brígido eso de cabal pero un reptiliano por atrás de fondo ojo bienvenida amiga Catherine León amiga mía gracias por estar conectada también en esta transmisión de Ode de Chile el trasnoche de Ode de Chile este es el verdadero trasnoche estamos trasnochando es un tema ya van a salir van a llegar los cócteles un ratito más estamos trasnochando y en medio en contacto con los elementos de la naturaleza estamos acá el frío Carmen te dice tecnología inversa lo conversaron la semana pasada ahora sí es conversación de fogata sí que entrete hola amiga Tania gracias por estar conectada Carmen te dice dicen que hay megaconstrucciones antiguas JJ Benítez mostró en un video de unas ruinas en la luna exactamente JJ Benítez habló o en este caso escribió sobre el famoso Mirlo Rojo que fue un espía estadounidense que entregó información sobre construcciones que habían en la luna ¿habían escuchado? sí de hecho hay un satélite chino el Chang'e sí que sobrevoló y envió imágenes del lado oscuro del lado oscuro con una especie de no sé si no será realmente así o si será algo trucado pero se veían digamos construcciones restos de civilizaciones como no sé por decir algo como Machu Picchu las ruinas de algo de instalaciones que vienen exactamente exactamente ahora eso es lo que nosotros queríamos enmarcar en el ámbito aeroespacial porque podemos estar hablando que la luna es hueca hueca estamos hablando que es de metal y está comprobado por los sismógrafos que dejó la misión Apolo 14 con los impactos de meteorito que la resonancia duraban tres horas por los impactos del meteorito sonaba como una campana y eso no lo digo yo está publicado y hay un archivo de la CIA que están desclasificados que hablan sobre esos simógrafos que dejaron las misiones Apolo y para terminar el tema del asunto de la conspiración aeroespacial tenemos las misiones Apolo 18 19 y 20 ambas 18 y 19 de recuperación de un cuerpo de una nave supuesta nave encontrada en la luna que tiene una antigüedad de más de 6.000 años que fue recuperado la famosa Mona Lisa eso yo creo que ya es tema de lectura y más que nada recopilación porque también tenemos que hablar sobre la conspiración de los extraterrestres este tema a mí me gusta mucho nosotros estábamos hablando sobre el hangar el hangar 18 sector 6 y también sobre el caso Roswell o área 51 el área 51 en sí no es un sector de prueba ni mucho menos de almacenamiento es un sector una base aérea que se utiliza para probar tecnología avanzada de ahí salió el V2 el F117 el U2 el SR-71 el Blackbeard el Dragon Lady que son los aviones que acabo de mencionar que aparecieron al menos el V2 y el F117 aparecieron en la guerra del Golfo año 92 ¿me suena? sí cuando Estados Unidos tuvo la guerra del Golfo Pérsico con Irak y Kuwait apareció misteriosamente un avión en forma de mantarraya el famoso avión negro gigante indetectable la primera tecnología steel steel indetectable no pudiendo ser captado por por radares tenemos el el F117 que ya está fuera de servicio estamos hablando año 92 estamos en el 2020 han pasado 18 años no más 28 años en la cual el F117 ya salió de servicio ya está obsoleto pero ¿qué pasa con el ejemplo el F5 Tigre III que Chile todavía no tiene tiene más de 40 años de servicio ¿cómo me explican que un avión que tiene menos tiempo y tiene mejor utilización está fuera de servicio? es porque ya existía estamos hablando de tecnología y esa tecnología se asume que fue recuperada gracias a Bob Lazar con su retroingeniería y la recuperación de material de objetos caídos en la tierra extraño ¿no? tenemos los archivos secretos de la KGB supuesta recuperación de alienígenas también tenemos el encuentro o el famoso convenio Majestic 52 en la cual los gobiernos de la tierra llegaban a un mutuo acuerdo con entidades extraterrestres y que quienes están en este momento gobernando son las famosas asalistas todos hablan de los reptilianos de los playadianos los de Friendship son temas de conspiración pero no están comprobados no hay una corroboración cierta de que exista o no exista eso es lo que vendría siendo el ámbito de ufología también tenemos la conspiración de las banderas falsas ¿saben lo que es una bandera falsa? no bandera falsa no sé si ustedes me pueden apoyar también los que están escuchando los que no están viendo lo que es una bandera falsa la conspiración de la bandera falsa en sí es un gobierno se efectúa un autoatentado y culpa a un tercero utiliza una bandera falsa para culpar a un tercero de algo que ellos mismos hicieron un ejemplo en 9-11 la Torre Jiménez con un objetivo final con un objetivo final que era poder invadir apoderarse los recursos naturales apoderarse de los recursos naturales de una manera más convincente me dañaron me hirieron oh puedo invadir ¿no es una conspiración? una pérdida razonable para ellos claro exactamente una pérdida razonable necesaria ahora porque yo dije que es un tema de bandera falsa porque las Torres Gemelas el año 2001 en septiembre el 9-11 yo me acuerdo nosotros nos colocaron en alerta en aquella vez para poder estar en preparación por lo que había pasado pero con el pasar del tiempo y es lo que le explicaba a usted en el transcurso de la noche el asunto de Billy Mayer que la tecnología en aquellos tiempos daba la capacidad para culpar a un tercero pero mientras avanza el tiempo tenemos la tecnología o las cualidades para poder observar de mejor manera y darse cuenta que realmente eso fue falso ¿se acuerdan que le explicaba sobre Billy Mayer y sus famosas fotografías de Omni que eran reales fue muy famoso y que tenía contacto con venusianos y que después con la tecnología fueron comprobados que fueron truqueados fueron hechos con artefactos de la tierra tapas de bote de basura de estufa pasa lo mismo con el asunto de la bandera falsa y la conspiración que utilizó Estados Unidos para culpar a Al Qaeda a Osama Bin Laden a Osama Bin Laden para poder efectuar un una invasión programada porque si todo si ustedes no sabían amigos que nos están viendo en este momento nos están escuchando si no sabían Osama Bin Laden pertenecía y fue entrenado por la CIA fue entrenado por la CIA tenía negocios con Bush de petróleo tenía negocios exactamente tenía negocios con Bush pero la única forma era culpar a un tercero y como lo utilizaron con propias tecnologías no fueron aviones o sea si me preguntan a mí de manera personal y viendo los videos si lo ves detenidamente cuadro por cuadro un avión que se compone de aluminio o titanio en las puntas de las alas que es delgado estamos hablando de este grosor no puede ingresar un edificio construido en los años 20 con acero forjado y con remaches grandes y que además la caída de las torres gemelas no fue hacia el lado sino que fue hacia abajo como demolición como una demolición programada Carmen Soto bienvenida amiga mía se está conectando gracias por estar por fin te conectaste amiga no te voy a poder lesear ahora gracias Carmen Chanoce sí y varias guerras como la de Vietnam y hay una tremenda conspiración detrás Vietnam fue un fue un cuento pero estamos hablando sobre las torres gemelas o sea tenemos la primera instancia que nosotros nos damos cuenta que fue una implosión una destrucción programada los aviones también deberían haber chocado y haber caído y obviamente haber causado daño a los edificios pero ¿qué pasó con los edificios de las torres gemelas? se derrumbaron de manera hacia abajo como una como una destrucción programada y además hay información que fue entregada con anterioridad a todos quienes tenían grandes rangos dentro de esos edificios y una gran mayoría de personas que fueron avisados con anterioridad que salieran que salieran del lugar o sea ya tenemos muchas variantes muchas directrices para poder decir que esta conspiración que utilizó Estados Unidos fue programada y ahora nos podemos ir mucho más allá yo hace tiempo atrás hablaba con un amigo que me decía no Mario el asunto de las torres gemelas utilizó el proyecto Bluebeam Bluebeam decía yo pero ¿cómo? y me mandó unos videos que de verdad dentro de mi ignorancia me dio para creer un poco más realmente no hice la conspiración del Titanic es otra cosa más comercial eso fue más comercial pero el asunto del proyecto Bluebeam es una es un tema dentro del ámbito de conspiración que no está no está comprobado que es una una formación holográfica para poder causar pánico temor y también dominación del mundo en la cual hay muchas fases una ya la estamos viviendo es coincidencia no lo sé ¿a qué me refiero con eso? las famosas trompetas del cielo en muchos países lo han escuchado el asunto del Bluebeam los cielomotos ¿ah? los cielomotos que lo llaman los cielomotos que lo llaman también es poder es poder buscar esa forma de poder hacer creer a la gente de que un de que una entidad superior se está haciendo presente a nosotros para poder apaciguar y conformar un gobierno unificado ¿a qué me refiero con eso? que en todas las civilizaciones quieren mostrar en el cielo holografías de su de su creador de su mesías Buda Krishna Jesús etcétera para poder unificar esa es una la segunda la aparición de extraterrestres o invasión o presentación de extraterrestres y unificar al mundo tenemos un ejemplo cosa que justificaría un gobierno único o justificaría un gobierno único y un ejemplo de todo eso es un ejemplo de la película El Día de la Independencia que bonito ¿no? aquí Ignacio nos dice los cimientos terminaron en cortes perfectos en 45 grados los cimientos del 9-11 ¿viste? ya están apareciendo más vestigios sobre eso acusaban que era este ataque a la torre gemela fue afectado por el proyecto Bluebeam porque hay videos y los pueden ver en redes sociales en YouTube en Facebook en cualquier parte búsquenlo no se queden con lo que yo les digo lo que yo digo más que nada para que ustedes investiguen pueden buscar pueden ver y claramente aparecen que los aviones aquí yo lo voy a hacer de manera de manera ficticia al momento de tocar con las torres estos ingresan por completo ahora como un avión con los materiales que están construidos se desintegra se desintegra y obviamente no causa tal daño esa es la conspiración que estábamos hablando y el proyecto Bluebeam fue la manifestación o mostrar holográficamente un avión y en realidad era un misil porque el que atacó al Pentágono atacó el Wall Street Center más las torres gemelas los testigos vieron pasar un objeto alargado que tenía mucho ruido e impactó un misil entonces y estamos hablando del país más poderoso con la mayor seguridad aeroespacial que le pase eso es extraño videos de la Deep Ignatius no quiero meterme a la Deep Web nunca lo he hecho tú sabes lo que te pasó así que yo voy a emitir comentarios sobre eso Carmencha nos dice en el Titanic iban tres banqueros que estaban en contra de la Reserva Federal de los Estados Unidos esa es la otra conspiración bastante grande puede ser oh ha pasado el tiempo volando esos son los temas más grandes de conspiración hasta el momento porque tenemos muchas otras más el tema conspirativo del gobierno mundial de las grandes élites estamos hablando de grandes banqueros grandes propietarios y también el asunto inmerso de la iglesia otro tema de conspiración tenemos la conspiración también aunque suene burdo por favor no lo tomen a mal lo que pasó el año 73 aquí en Chile también fue un proyecto de bandera falsa por Estados Unidos una conspiración y está inmerso dentro de los libros de historia no contados por todo pero está la doctrina del shock como experimento del chile exactamente blue beam la idea de imponer la orden mundial por lo que he leído para facilitar la posible invasión alienígena no posible invasión porque son cosas separadas carmencha como el revés claro más que nada una cosa justifica la otra exactamente y hay una conspiración que me gusta mucho mucho que es lo suicidaron han escuchado esa palabra han escuchado alguna vez lo suicidaron voy a dejar el espacio voy a vender mi cigarro y voy a dejar como está un poco desfasado el audio alguien de ustedes le suena la palabra lo suicidaron mientras voy a vender el cigarro se mató con una soga al cuello ya que no me están escuchando de mi amigo de 10 puñones de la espalda 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 bueno ahora de hecho antes de que empezara todo este tema del COVID del famoso virus en Estados Unidos todos los cuerpos de bomberos de Estados Unidos de la ciudad de Nueva York enteraron una demanda solicitando la reinvestigación de los de las torres gemelas porque todos concordaban que no fue o sea que fueron derrumbadas todos los técnicos y está hablando que los cuerpos de bomberos de Estados Unidos de los gallos son súper profesionales sin desmenecerlo de acá pero los tipos tienen todo un cuento ellos son profesionales estudian para eso entonces los departamentos de bomberos de Nueva York que de paso murieron muchos bomberos hicieron una demanda a Estados Unidos pidiendo que se realiza la investigación porque bueno todos consiguieron que las torres gemelas no fueron derrumbadas por los aviones que fueron se implosionaron en la palabra correcta fueron detonadas exactamente y justo vino este tema del del coronavirus vamos para allá esto quedó como en el aire como la típica miren el tema del coronavirus yo lo voy a tocar lo voy a hablar a mí varias personas cuando hablábamos sobre este tema me decían no hables del coronavirus no hables lo vamos a hacer el día de hoy al final de la transmisión tenemos bastante gente conectada si ya si alguien me puede decir te dije que el cielo moto no es lo mismo que las trompetas del apocalipsis si bueno si ese Carmen dice pero claro varios escritores periodistas y un montón que gente relacionada con la conspiración el mismo documental que mencioné anteriormente ya ahora voy a dar la respuesta de lo que es los suicidaron aquí yo voy a dar un ejemplo un ejemplo bastante bueno no sé si ustedes lo conocen alguna vez ustedes lo han escuchado a Phil Schneider o Philip Schneider ¿Schneider? el nombre es uno pero no lo he conocido en algo en este momento ya ese es un ejemplo de los suicidaron Phil Schneider era un geólogo estadounidense a cargo de la construcción de bases aéreas o sea bases subterráneas en Estados Unidos entre ellos una base llamada Dulce Dulce en Nuevo México Phil Schneider encontró mientras estaban construyendo encontró una abertura en unas cuevas donde encontró seres altos de color gris un olor putrefacto que fueron atacados y él trabajaba con con Rangers con comandos americanos y que fue acompañado con 60 Rangers y que fueron atacados muertos él sobrevivió él pudo salir de ahí y el gobierno estadounidense como estaba contratado por el gobierno le habían hecho firmar le habían hecho jurar que no tenía que hablar sobre el tema salió terminó de trabajar con el gobierno y él dio expresiones durante tiempo de lo que había pasado en Dulce Nuevo México y él dio pruebas dió pruebas de lo que había pasado dos dedos menos en su mano una abertura en su pecho por un ataque de una alienígena de un rayo láser y lo mostró al público y adivinen lo que pasó después amaneció colgado en su hotel increíblemente y la autopsia le habían mostrado que se había suicidado y no fue así a la esposa no le dejaron ver la información o los documentos de la autopsia y hasta ahí no hemos parado en el tema o sea ¿qué es lo que pasa? como lo decía Carmencha una de nuestras amigas que está mirando este audio o sea este audio estoy pegado con los audios este en directo que estamos haciendo acá en Terreno acá en Lagunillas en Casablanca todas aquellas personas que hablan sobre temáticas como por ejemplo Kennedy la conspiración de la muerte de Kennedy la desaparición de Chris Presley la muerte de Marilyn Monroe y todas aquellas personas que hablan sobre algunas temáticas que voy a mover un poquito la cámara porque está muy abajo ahí para que nos podamos ver mejor sobre todo aquellas personas que quieren hablar sobre conspiración hablar sobre temas que que puedan conllevar la destrucción de alguna entidad gubernamental o entidad famosa muere misteriosamente ya sea en un accidente en el Titanic como decía Carmencha o en un vuelo comercial ¿qué es lo que pasó con Felipe Cameroaga? ¿sería conspiración eso también? sí es probable un caso 212 bueno yo sé algo de ese tema no me voy a meter porque no me corresponde pero ¿o qué es lo que pasó con el avión de la fuerza aérea el 630 que cayó en la Antártica? son temas que nosotros podemos hablar toda la noche pero si nosotros hablamos de conspiración estamos inmersos en todas partes sobre ese tema ahora como ya el tiempo nos amerita mucho el corona hay que cambiarle el nombre para que no nos censuren sí puede ser tu amigo el caso de la base aérea de Dulce el amigo Phile Schneider lo suiciaron exactamente Catalina Bienvenida amiga mía bienvenida estamos pasando los mensajes Thomas ciclista John Mark investigador del caso de los niños que en el colegio vieron ovnis y sus tripulantes fue atropellado por alguien que nunca fue detenido estamos hablando del caso que pasó en África corrodóramelo amigo amigo Tomás claramente ahí tenemos un caso también que misteriosamente hablan sobre algún tema de conspiración algún tema que quieran derrocar algún gobierno alguna entidad algún famoso o te voy a delatar ya que me trataste mal te voy a delatar y misteriosamente al día siguiente muere misteriosamente envenenado atropellado etcétera Kennedy también le pasó yo lo vuelvo a repetir Kennedy estaba contra los poderes sí Kennedy estaba contra los poderes sí sobre las grandes élites ahora hablemos sobre grandes élites Diego Arancibia ¿dónde están? hola saludos sí Sudáfrica ya Diego te respondo estamos acá en Lagunillas quinta región en Casa Blanca los maitenes los maitenes acá estamos estamos en una vigilia astro-ufológica tengo unas fotografías increíbles que podemos sacar con mis amigos acá que las voy a subir un ratito más al fanpage para que puedan ver lo majestuoso y lo fascinante que es el cielo acá se ve espectacular hace mucho frío estoy gritando hace mucho frío si pueden ver la fogata que hay de fondo ¿se alcanza a ver? ¿se alcanza a ver? ahí está la fogata por ahí anda sí pero estamos acá quisimos hacer algo diferente algo distinto y estamos acá en el campo en el campo Tomás ciclista exactamente el caso del niño de Sudáfrica ese es un tema bastante interesante mi amiga Carmen lo conoce muy bien la escuela de Aris si no me equivoco ese es el tema que la persona que dio a conocer el caso fue atropellado fue atropellado misteriosamente fue muerto porque habló sobre el caso ahora Diego Arancí dice rural como le encanta a los ovnis aunque no crean no hemos visto ni un solo satélite ni uno solo pero si hemos sacado antes que tú llegaras antes que yo llegaras o sea yo soy el de la mala suerte bueno nada que hacer ya y un solo avión un solo avión y un solo avión no fueron dos aviones dos dos aviones muy poco muy poco muy poco pero es buena mi láser aquí está está esperando poder captar algún objeto anómalo ya queríamos hablar sobre las élites élites grandes entidades que controlan todo conspiración económica ahí están metidos los Rothschilds los Rothschilds y los Rothschilds los Rothschilds y los Rothschilds hay uno que no recuerdo sí hay un que menos conocido pero los más famosos digamos los Rothschilds y los Rothschilds los que están en origen en los orígenes de las grandes empresas o grandes entidades que quieren gobernar ahora todos se preguntan ¿cuál es la temática para que todos puedan conspirar y puedan dominar el mundo? estamos hablando de más de 6.000 millones de personas en el mundo vamos para los 8.000 bueno vamos para los bueno vamos bajando con lo que está pasando no se va a notar casi 7.700 millones más o menos como 7 millones de personas acá en nuestro planeta tierra ¿qué sacan la gente o en este caso las grandes entidades poder conspirar para poder mantener en este caso el control dos civilidades tenemos mayor posibilidad ellos tienen mayor posibilidad de poder generar más riquezas más riquezas no más riquezas más poder más poder más control eso es lo que buscan no buscan riquezas porque ya las tienen buscan más control lo que pasa es que las personas cuando ya tienen mucho dinero muchas riquezas lo que más admisionan es poder poder absoluto poder mantener en este caso manejar los gobiernos manejar los gobiernos exactamente pero si ahora hablamos sobre eso nos tendríamos que dirigir porque ya nos queda poco tiempo estamos viendo la hora ya nos queda poco para terminar la transmisión porque es una hora la que dura aunque la gente se enoja porque siempre me ha dicho que dure dos horas yo puedo hablar toda la noche si lo desean pero hace mucho frío y Bilderberg dice Carmen Chamena Bilderberg es caso ahora vamos a tocar un tema que yo le he dado muchas vueltas no quería hablar porque yo sé que me van a o me van a afunar o me van a bloquear porque ya me pasó una vez que me eliminaron mi facebook por el lado de un tema no, si pasa si, pasa y nunca más lo pude recuperar perdí mucha 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 información sobre el tema del famoso COVID ahí estamos puente ahí COVID ¿ustedes creen que es algo natural? bueno hay una teoría que dice que es un virus alienígena que es lo último que escuché y que en el fondo es una manera como de este virus más allá de un control de la gente digamos es el fondo como para irse mirando para esparciéndole el fondo un cuento medio raro pero con un virus alienígena ah ya no sé es una como el último que escuché yo que era un virus alienígena ya mira ¿puedo decir algo? sí yo creo que tiene que ver un poco con respecto a la guerra comercial que tenía Estados Unidos con China yo creo que ahí está el origen de ese virus que obviamente es creado y que yo tengo la sospecha que partió de Estados Unidos a pesar de que partió de China pero partió de Estados Unidos lo diseminaron en China y luego obviamente como un mundo globalizado rebotó allá pero China ellos supieron sacarle partido porque todas las acciones de la empresa china se fueron al suelo y la parte de esas acciones eran dueños americanos que vino hizo China tomó capital y compró todo el resto de las acciones y hoy en día China es propietario de gran parte de las empresas que están en China entonces le sacó partido con la parte mala que les tocó pero le sacaron un buen partido económico tú me dices que es una pieza bien jugada por parte del tablero de ajedrez de China totalmente ya miren aquí la gente nos dice yo voy a leer lo que dice la gente para que ustedes vayan viendo hay gente que se ríe por eso a pocas personas les cuento ah dice voy a leer bien ah Carmen dice ¿cómo es eso que fue como abducido qué hace que pienses eso ah le está respondiendo en mayo junio se realiza la acostumbrada reunión del grupo Bilderberg que si no me equivoco se hace en Holanda no porque hay ciertas partes que lo ojo con lo que está sucediendo en el mundo luego de esa fecha mira si por Praga por Praga dice Diego Aranciba dice sospechoso que hasta me atrevería a decir que puede ser creado por humanos tema países citando a Estados Unidos se nos está encendiendo la hoguera más adelante nos dicen hay que ver quién tiene las patentes del bicho ya yo reuní esta información viendo por aquí por allá no me quiero meter mucho en el tema del COVID porque quiero que dure esta transmisión no quiero que me corten yo creo que me están escuchando en varias partes yo tengo un chivo expiatorio que está viendo noticias todo el día todo el día lee noticias ve noticias ve noticias ve noticias es informante es informante como yo tengo de trabajar me entrega la información hay muchas propuestas o muchas consideraciones de que el COVID-19 que es una mutación de este bicharraco de este virus que nos está afectando intervención intervención o mutación a eso voy en primera instancia según algunos reportes el COVID-19 fue creado para poder minimizar parte de la población china que es la más longeva estamos hablando que China es uno de los países que tiene después de India que tiene una gran cantidad de habitantes y dentro de esa gran mayoría y lo que está pasando al día de hoy la gran mayoría de la población es longeva y en China la capacidad que tienen para poder solventar por parte del gobierno no estaba alcanzando para poder salvaguardar el bienestar de la tercera edad o la gran cantidad de habitantes de la tercera edad de China entonces que es lo que hicieron un supuesto doctor del laboratorio de Wuhan Wuhan desculpando mi chino o de Yahoo como dicen algunos crearon una cepa de un virus que ataca una cierta un segmento etario por eso que los niños no son tan afectados ni tampoco los más jóvenes sino que una cierta edad y obvio y en este caso yo voy a voy a juntar un comentario de una amiga que siempre nos escucha ella es de es de España mi amiga Brujita Verde que yo creo que me va a estar escuchando Dora Moon ella fue contagiada del coronavirus en España su familia conza ella su hija y su marido y los tres conviviendo en el mismo sector adivina quién afectó a ella y a su hija a su marido no no se contagió y se contagió en enero dice que estuvo súper mal y se recuperó gracias a Dios se recuperó pero a su marido no le dio pero tú crees que un virus puede haber sido asintomático el hombre también pero tú crees que un virus en sí tan selectivo puede ser selectivo el resfriado no es selectivo no muy buenas defensas que puedas tener de Dios de Dios hay que ver quién tiene las patentes del bicho dice Carmen no se te escucha bien Mario ya ahora si me escucho bien espero que me escuche mejor Carmen no me reclame si se escucha bien no sea así no me venga a funar como les explicaba anteriormente que fue creado para poder minimizar una cierta población ahora ¿qué es lo que pasó? se escapó o hubo un accidente y ese virus se propagó se abrió las puertas al mundo y ya saben el resto para allá voy es el tema conspirativo de lo que China estaba haciendo con la creación porque ese laboratorio tiene más de 1200 virus o estudios de virus o sea imagínense es una bomba de tiempo literalmente la segunda conspiración que habla sobre el aparecimiento de no se escucha se escucha súper ¿vieron? me están diciendo que se escucha súper se conoce y me dicen que se escucha súper 16 personas conectadas no es malo no y vamos a tener muchas reproducciones más y por la hora la segunda conspiración que habla sobre el COVID que es un arma biológica creada por los Estados Unidos implantada en China para poder impedir el crecimiento económico que estaba teniendo este 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 gigante asiático porque si nosotros miramos las estadísticas de crecimiento económico a nivel mundial o sea yo hablo de armamentismo y defensa China es un es un maestro de la copia es un maestro de la copia pero a la vez también es una de las grandes potencias mundiales que hay en armamento está liderando casi está Estados Unidos Rusia y China está Israel e India pero económicamente está creciendo así entonces ¿qué es lo que pasa? a través del tiempo estaban programando que China iba a pasar como líder mundial y que eso Estados Unidos implantó estoy hablando de un supuesto solamente lo que se han dicho que me ha dicho mi chico de teoría de las noticias que ha visto la información las redes sociales que fue implementado en China para poder aminorar al pueblo asiático para poder mantener el liderazgo de Estados Unidos ahora la tercera conspiración que habla sobre esto es que China lo hizo a propósito para poder ganar la supuesta tercera guerra porque estaba latente una tercera guerra mundial ¿quién no se acuerda que el año pasado estábamos a punto de una guerra mundial? sí y al principio de este año también ¿y qué es lo que pasó ahora? exactamente ahora la cuarta hablan que este bicharraco es mutado está está creado Pablo Arao se incluyó y Kimi Araño ¿cómo está amiga mía? saludos a Pablo el fatal ¿cuánto? a Pablo Arao el Jeta el Jeta me dicen por acá saludos a Pablo dicen el Jeta mira quién está acá tu compadre como hablaba anteriormente que este bicharraco fue fue hecho fue creado Carmencha nos dice eso es lo que decía los gringos tienen las patentes del bicho porque el COVID-19 es una mutación o sea según lo que se ve es una mutación que se está adaptando al medio al principio decían que no se propagaba por el aire ahora dicen que sí que no se propagaba por el calor ahora sí que no aguantaba el calor ahora se supone que hasta 90 grados ahora hasta 90 grados y en ciertas partes en elementos se puede mantener hasta por dos días en madera en cemento igual en el pavimento ahora si me hablan sobre eso que no hay cura todo elemento creado tiene que tener un contrapuesto tiene que estar la cura inmediatamente inmediatamente pero para que sea negocio hay que esperar que haya muchos exactamente porque hay que vender la venta masiva en la venta masiva de los remedios lleguemos para otro lado ¿cuál? por el tema de la vacuna el tema de la vacuna es la implementación del chip del chip pero el famoso 5G y hay todo un cuento ahí es que también está la conspiración que habla que las antenas 5G aceleran la propagación del coronavirus o que te hacen creer que tienes el virus o hacen creer que tengas el virus te dices los síntomas pero no tienes nada pasó con el H1N1 el H1N1 yo lo contraje y no fue tan fatal como de siempre o sea me sentí pésimo me sentí horrible estuve en cuarentena una semana pero me mejoré misteriosamente las cosas bueno entre comillas pandemias o epidemias o pequeñas epidemias vienen con todo un marketing de trago hoy en día porque la industria farmacéutica sabemos que es enorme a nivel mundial es enorme es enorme claramente porque ahí nosotros nos podemos ir inclusive hay conspiraciones que hablan sobre los medicamentos hablan sobre el mismo consumo de agua porque en algunas partes sobre todo en Alemania se prohibía la floración la floración del agua porque provocaba cáncer o sea de que estamos hablando uno dice está despejado gracias a mí dice Pablo dice que está despejado gracias a él no es chiste le razon la pacha mamá no, debe estar trabajando debe estar trabajando algo despejó se está despejando y se nos viene una buena noche de avistamiento se viene ahora vamos a ir a la fogata más ratito viene Júpiter y Saturno Júpiter y Saturno apenas se ve no, pero se ve bueno así que mira hay muchos temas que hablar hay muchos temas que nosotros podemos tocar sobre las conspiraciones sobre todo el COVID-19 que queríamos tocar pero dice Pablo el otro día estaba viendo en un país nórdico el bicho tiene 40 variantes 40 variantes o sea es algo creado para que se adapte al medio y pueda sobrevivir como sea ahora no están dando tregua a septiembre pero que se viene una segunda oleada ya hay casos de gente en China que se recuperó y ahora hubo un nuevo brote de gente que había tenido recaída se supone que en un principio si a ti te daba quedabas inmune o sea después quedas con anticuerpos ahora no ahora no la gente que se sana se puede contagiar se ha vuelto a contagiar y lo puede propagar eso significa que no ha logrado el organismo crear los anticuerpos para ese virus porque es artificial está modificado es probable ahora la última conspiración o la última parte que puedo hablar sobre el COVID antes que nos ratiremos y aquí voy a dejar la pregunta abierta ¿por qué solamente le afecta China Estados Unidos Gran Bretaña Francia o sea Italia y España Italia Francia pertenecen a la Unión Europea Inglaterra es una potencia China es una potencia Estados Unidos es una potencia ¿qué pasa con el resto? aunque nosotros tengamos el mejor sistema de salud del sistema del cuarto universo porque somos del cuarto universo pero ¿por qué solamente lo afecta a ellos? de tal manera ¿qué pasa con los países como África Australia no se han nombrado no se han dicho nada? hay contagios pero ya a la mejor escala ¿pero por qué afectaron a ellos? a España a Italia de tan magnitud de tener cientos de muertos diarios es que son economías importantes ahí va el tema las economías ahora para ahí para ahí ya cerrando el tema del día de hoy nos dice Tomás ciclista antes que ya nos retiremos oh un tremendo texto si mi padre trabajaba como rondín en una parcela y una noche en verano del año 93 cuando vio un ovni pasando por un rato entró al pabellón donde tenía una estufa pasando por el tiempo se quedó dormido y solo estaba acostado como un quirófano y vio unos seres extraños que hablaban en un idioma extraño y tenían un brazo en sus brazos como relojes G-Hawk ¿sabes lo que vamos a hacer? amigo Tornes ciclista me dio el puntapié para hablar de la temática la próxima semana voy a dejar en pausa lo que tú acabas de decir Tornes abducciones abducciones es un tema muy interesante delicado pero bueno ya sí que lo vamos a dejar en pausa para que lo hablemos la próxima semana y Carmen nos dice que aquí en Chile hay dos versiones del virus y el virus no actúa del mismo modo en todos los países por eso es tan difícil exterminarlo se dan cuenta que no soy el único que está hablando sobre el tema de que va variando se va modificando o va mutando porque depende del lugar donde esté se va mutando y después nos ha vuelto buena persona nos ha vuelto buena persona o sea eso quiere decir que muestra inteligencia muestra adaptación evolución fue creado para fue creado para eso es lo que puedo decir yo y Tania Morán nos dice que al final nos contagiamos todos solo dependerás de las defensas de cada uno acusan a los gringos de que los creadores del bicho es por eso que hay interés geopolítico ok les contaré mil gracias no amigo mío yo lo voy a contar antes de que nos vayamos ya voy a arrodillar no piensen mal no estoy llorando a la pachamama dice Tornes que su papá vio algo como reloj después se veía alejándose de una nave y despertó pero en una posición distinta en la cual se durmió y a él se sorprendió que días después hasta se amarró a una pitilla que amarró un mueble para ver si era su námbulo pero nunca se cortó la pitilla lo raro es que al poco tiempo el gato desapareció y mi viejo se ha desarrollado como el don de acertar muchas cosas de hecho una conocida de mi madre lo visitó para preguntar cómo le iría a su hijo en un problema que tenía suena por ahí Claudio ¿cómo le había un estado de conciencia al hombre? sí es que el tema de lo que está hablando Tornes porque ya parece que nos vamos a alargar un poquito así que voy a correr un poquito más allá ahí para que nos podamos ver todos porque ya me voy a colocar se puso buena la cosa no sé qué les parece no está entretenido porque aquí ya comenzamos a hablar sobre las abducciones amigo Tornes tú sabías yo quería cerrar con el tema del COVID-19 quería cerrar la temática de esta noche de este trasnoche de Chile el verdadero trasnoche que ya estamos trasnochando se ha pasado se pasó una hora aunque usted no lo crea yo rápidamente rápidamente el tema de la conspiración yo quería hablar sobre esa temática porque no está pasando al día de hoy pero qué pasa con la conspiración de las abducciones porque algunos hablan que las abducciones en sí están hechos en el marco de una conspiración por un supuesto convenio que hay entre la investigación de los seres humanos con una tecnología de vuelta ¿a qué me refiero? que es cierta una retribución que hablan sobre que ciertas entidades de otro plano o de otro universo no lo sé ahí hablaba sobre Majestic 52 que se llegaba a un acuerdo en que ciertas entidades alienígenas extraterrestres podían utilizar a personas como conejillos de indias y le entregaba tecnología y ahí vamos al tema de la conspiración de los aviones invisibles el famoso proyecto Aurora el X63 no me acuerdo el nombre del mini transbordador que es del tamaño de un automóvil de una camioneta más o menos de una furgoneta pero claro pero que hablan que también está inmerso en el ámbito de la conspiración así que queridos amigos míos queridos contertulios que se han unido en esta oportunidad quiero agradecer la alta audiencia que hemos tenido porque se han conectado y desconectando y también la gran participación de la gente que a pesar de la hora está junto a nosotros y ha podido poder interactuar con nosotros y en eso se los juro que mis abuelos que en paz descansen una noche del 96 mi padre fue perseguido por un ovni y de hecho llegó a casa para avisarme junto con mi madre y lo vimos ¿entiendes? entonces ya estamos hablando de otras cosas estamos hablando de algo que realmente está pasando y que está inmerso un fenómeno real un fenómeno real así que quiero agradecer a todos los que se unieron a esta oportunidad fue un trasnoche bastante interesante frío mucho frío ahora nos vamos a dedicar a ver las estrellas sacar más astrofotografías voy a subir algunas para que las puedan ver como siempre siempre les dejo un regalo después de la transmisión y agradecer a todos los que se pudieron contactar hablamos muchas cosas hablamos sobre muchos temas quizás algunos muy descabellados otros que no pero el tema del día de hoy que fue la conspiración hablemos de conspiración fue un tema bastante corto se nos hizo súper corto hay mucho más que hablar hay muchas otras temáticas lo que hablamos la floración los medicamentos el control mental muchas cosas la publicidad el comercio la conspiración de los alimentos el MK Ultra el MK Ultra oh interesante el tema ni te cuento pero eso es lo que hemos querido hablar el día de hoy dice a mí me enviaron una documentación y el creador del virus es hombre no mujer y él está fugitivo en este momento lo andan buscando pero nadie sabe dónde está ahora los chinos están volviendo a contagiarse y de forma más severa y mortal precaída ahora tiene razón Carmen lo que estás diciendo eso es lo que estábamos hablando hace un momento sobre el asunto del virus y Tornes no te preocupes porque esa temática y a ti te voy a tomar como base para hablar la próxima semana sobre abducciones y también sobre poderes o en este caso cualidades que se adjuntan a personas que son abducidas así que Tornes la próxima semana usted va a abrir el tema se va a conectar a las 11 sí a las 11 a las 11 de la noche gracias a las 11 nos vamos a adjuntar para hablar Catalina Chov nos dice antes que nos vayamos me encanta cuando la gente habla mira si es interesante Carmen Soto lo decía por el tema de cómo resolver en el mediano plazo los temas de la pandemia y recuperación económica global lo que estábamos hablando la recuperación global ¿se acuerdan? antes de comenzar el audio o sea el audio la transmisión en vivo quizás algunas algunas medicinas resulten ser poco ortodoxas pero eficaces o quizás quien sabe pero claramente repercutirá a la población siendo así los estallidos sociales volverían y hacerse pan de cada día en el mundo como lo están viendo en la TV antes de la pandemia ¿qué pasa con esta nueva oleada y carga negativa que se viene posiblemente? la tasa de suicidios ya se elevó ¿cuántos más se elevará a consecuencias paranormales? ¿no dejará de todo la previa a la pandemia? ¿habrá alguna ayuda externa? buena pregunta Cata si viejos espero las fotos de hoy amigos Pablo dice que le mandemos las fotos así que se las vamos a mandar parcela Santa Victoria del Sur de San Menardo en Guerrera oh buena Tornes buena voy a comunicar contigo para que hablemos sobre ese tema y lo podamos hablar en profundidad la próxima semana voy a dar unos minutitos si alguien más nos quiere hablar para que ya finalicemos esta transmisión así que permiso vamos a comerciales vamos a comerciales vamos a ver cargando cargando oye ¿sabéis que recién me vengo a periscatar ando con el teléfono con el micrófono ese que tuve en el mensajista ¿este lo conecto con Bluetooth? si además pero el Bluetooth está con cable ahora si con cable no lo conecto con Bluetooth aparte es bueno es un buen micrófono es bueno super bueno no se escucha bien estamos esperando que alguien nos haga una pregunta para ya comenzar a despedirnos estamos esperando un minutito ha sido una gran una gran velada ha sido una gran conversa a mí los temas me salen no los preparo yo realmente no preparo los temas ahí me veo yo los temas no los preparo porque si los preparo sería muy maqueteado pero las temáticas que nosotros hablamos la gente en este caso las personas que participan con nosotros en los directos son los que van armando la temática y van entregando más información porque esta información la manejamos todos todos en algún momento hemos escuchado la imacabulta como decías tú el asunto de la floración del agua también lo has escuchado entonces estos contactos son como la conversación de un grupo de amigos que saben dónde empiezan pero nunca uno sabe dónde termina conversando exactamente se va armando por eso yo dije hablemos de conspiración porque la conspiración es muy amplia son temas muy amplios y quería finalizar con el coronavirus porque lamentablemente se nos viene pesado ya Carmen nos dice se viene mucho más fuerte se vienen muchas más muertes se vienen muchas más muertes y tomará unos cuatro años en recuperar esto es como lo esto es con lo que la energía negativa estamos haciendo un tremendo heredor hablando de otra cosa hay un tremendo emitido que se escucha en mi casa ¿en qué parte? Carmen Chamena nos puede decir de qué parte porque yo también lo he escuchado ¿un pitido? un pitido sí un pitido un zumbido vibración uno dice que la vibración de la tierra ya queridos amigos con esto nos comenzamos hasta ahí quiero dar las gracias a todos quienes se unieron en esta transmisión en vivo acá en el campo de los maitenes acá en Casablanca quinta región de Chile con un clima espectacular un sol radiante mucho calor estoy muerto de frío estoy tirando quiero un café de esos de 45 grados no en la vigilia no se bebe así que no se preocupen hay café así que vamos a hacer un rico café y dar las gracias a todos los que se unieron en esta oportunidad y invitarnos para la próxima semana para esta transmisión en vivo del trasnoche de Ode de Chile gracias a todos algún saludo amigos que bueno entonces el tiene conocido ya saludos le mandan a los chiquillos lo pasamos súper bien hablamos sobre muchas cosas y nos estamos viendo la próxima semana chao amigos que estén muy bien y nos vemos